Telefónica con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Albina, y con todos ustedes. Bueno, dos preguntas necesarias a raíz de la juramentación el día de ayer de Nicolás Maduro y las reacciones que hay en el mundo, este rechazo internacional. Nuestro país evalúa romper las relaciones con Venezuela. ¿Qué significa la ruptura de relaciones entre dos países? Fíjate, Albina, una respuesta para ello significa circunscribirnos rápidamente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que es planetaria, firmada prácticamente por todos los países del mundo, y que consagra en su artículo 45 que las relaciones bilaterales de carácter político por una circunstancia de gravedad, no puede ser cualquier capricho, tiene que ser una razón sostenida y sostenible, esta relación agravada produce una quiebra, un enfriamiento, un congelamiento, lo que se llama ruptura de la relación bilateral al más alto nivel en lo que se denomina relación diplomática. Esto, en otras palabras, debe significar al mismo tiempo que la misión diplomática se cierra, Albina, y en consecuencia todos los funcionarios diplomáticos de la misión... Las embajadas. Así es, la embajada se cierra y se encarga a otro Estado, y deben dejar la misión en un plazo razonable los miembros de ella. Ahora, eso, Miguel Ángel, y eso implica en primera instancia que Venezuela tendría que abandonar el Perú con su sede. Por supuesto, significará ipso yure, es decir, automáticamente de derecho, los funcionarios de la misión diplomática deben abandonar el país en el plazo que estipule la Cancillería y el gobierno, porque es un acto potestad, un just potestad, es un derecho imperial, y sobre ello no hay ningún contraste. ¿Qué debe suponer inmediatamente? La reciprocidad. Es decir, también deberá cerrarse la misión diplomática en Caracas y el Perú, que la tiene, ya no en el nivel de embajador, sino de cargar negocios, también se cierra la misión. Claro, es una manifiesta en amistad. Así es, una cosa adicional es que, siendo que los países tienen que seguir manteniendo relaciones, por ejemplo, comerciales, o para ver el tema de los cargos nacionales, entonces surte solamente la relación consular, como la tiene Chile y Bolivia, como sabes, no tienen relaciones diplomáticas, después de Charaña de 1975, el famoso abrazo de Charaña entre Hugo Banzer y Augusto Pinochet Ugarte. Sí. Entonces, pero hay relaciones consulares, como que cónsul en Bolivia y cónsul en Santiago de Chile. Entonces, la relación consular es una relación solamente administrativa, no política. Y también quería su opinión, muy breve, de ser posible, ¿a qué se refiere Estados Unidos en este acuerdo el día de ayer que también tuvo, de aumentar la presión a Venezuela? ¿Qué significa aumentar la presión en términos diplomáticos? En términos diplomáticos significa que los demás países deberían adoptar la misma posición que ayer ha decidido de manera soberana el Estado de Paraguay. Es decir, si el grupo de Lima, por ejemplo, decidió que cada Estado iba a tomar unilateralmente una evaluación de su relación bilateral, pues una de esas manifestaciones de la presión es el rompimiento de relaciones bilaterales, porque, como sabe, son de carácter unilateral, no colectivo. Muy bien, Miguel Ángel. Gracias por esta comunicación, como siempre. Miguel Ángel Rodríguez Maquey, internacionalista. Gracias. Muy buenas tardes. Son las dos.